Los hospitales Belisario Domínguez y Enrique Cabrera están en la fase final de reconversión para la atención de pacientes que padezcan el virus COVID-19. En la capital existen 32 unidades médicas, de las cuales cuatro serán reconvertidas totalmente para la atención de pacientes con síntomas de COVID-19. Belisario Domínguez, Enrique Cabrera, Tlahuac y Pediátrico de la Villa, este último será condicionado principalmente para la revisión de niños. Para la reconversión de los cuatro hospitales se invertirán unos 2.000 millones de pesos en la que también se incluirá recurso del Instituto de Salud para el Bienestar. El gasto considera el equipamiento y el personal médico. De acuerdo con la Administración capitalina existen 1.328 personas contagiadas de coronavirus, 1.323 casos sospechosos, 4.160 considerados como descartados y 56 que fallecieron al corte del 12 de abril. A través del convenio que firmó el gobierno federal se pondrán a disposición del sector de la salud pública 3.500 camas para la atención de personas que padezcan alguna enfermedad o se atiendan a embarazadas en labor de parto durante un mes. A través de la convocatoria se registraron 800 médicos y enfermeros que estarán integrando el sector salud para la atención de pacientes con COVID-19, puntualizó el gobierno capitalino.